Lo decíamos hace un rato en Matinal Nuestra Casa, mañana 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, pero se han estado realizando y se van a hacer actividades también durante esta jornada de día viernes que queremos conversar con tres mujeres representantes de agrupaciones que precisamente abogan por los derechos de las mujeres. Están con nosotros Consuelo Herrera de Amaranta ONG, también está Oriana Estudillo de Mujeres en Resistencia y Romina Roa de Mujeres Gualpeninas. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros nuevamente y a ti un gusto conocerte también. Gracias por estar acá, claro, son temáticas obviamente que si vamos mirando hacia atrás se ha ido avanzando, siempre va a depender del punto con el que nos comparemos finalmente para ver cuánto hemos avanzado, para que nos hagan un poquito un balance en lo que estamos hoy, Romina, también por ejemplo, de la concientización, políticas públicas, conversaciones que se van abordando frente al feminismo. Bueno, yo hoy día mismo en el camino al canal me enviaron que salió una campaña que se llama Reducir a Cero o Reduzcamos a Cero, que es de parte del Ministerio de la Mujer, entonces ya esas son cosas que nosotras valoramos un montón, que sean desde el gobierno, porque nosotros trabajamos desde el territorio, entonces como lo mejor es que se muevan desde todos los ámbitos, de las instituciones, del gobierno, desde las individualidades, pero yo creo que sí vamos en buen camino, no es el final claramente. Sí, siempre se está construyendo además este camino. Oriana, para que nos cuenten también el trabajo que ustedes realizan, porque claro, hay una resistencia histórica además con las distintas olas del feminismo y es como nos ponemos más académicos, pero sí que se palpan las calles, que históricamente ha habido una resistencia femenina a las distintas injusticias, pero una de ellas y quizás la que tiene las consecuencias más dolorosas es la violencia física, la violencia de género, entre tantas otras, pero es que estas pueden terminar en muertes, en femicidios. Exacto, gracias, buenos días a todos. Hoy día en nuestra región han ocurrido 10 femicidios, dos en la provincia de Arauco, uno en la provincia de Los Ángeles y siete en la provincia de Concepción. Cuando hablamos nosotros como resistencia, aunque suene, para algunas personas suena muy confrontacional, incomoda algunos nombres de las colectivas o organizaciones de mujeres por lo mismo, pero esa es nuestra labor como activista, es incomodar para transformar, porque no sacamos nada que desde la academia se hagan estudios, cuando en nuestra vida diaria en realidad no tenemos una reflexión y tampoco tenemos un estilo de vida conforme al buen trato y a la no violencia. Entonces, hoy día para nosotros es preocupante, porque también 39 hasta la fecha a nivel país, 39 femicidios. Y cuando hablo de los femicidios ocurridos acá en nuestra provincia y en nuestra región y cuento el femicidio de María Jesús como femicidio, es porque lamentablemente también en algunas instituciones no lo consideran un femicidio. Para nosotras toda muerte de una mujer o niña tendría que ser considerado un femicidio, porque es en realidad lo que se ve ahí es una situación de poder contra nosotras. Hoy día lo vemos en el mundo, esta es una pandemia global, así como tuvimos una pandemia en el 2020, nosotras hemos vivido como mujeres en pandemia, la pandemia de la violencia, y hemos tenido que resistir, que acuerparnos, y creo que hoy día es uno de los días donde nosotras las mujeres, junto a nuestras hijas, nuestros hijos, tenemos la oportunidad de salir, de salir porque para nosotros todos los días deberían ser días de eliminación de la violencia, debería haber una campaña de seguridad, inclusive en las empresas, en las instituciones, donde también las funcionarias, los funcionarios sufren violencia, entonces, porque también está arraigado esto de el que tiene más poder se malutiliza muchas veces, entonces no toda persona está preparada para estar en cargos de poder, y también, bueno, deberían hacer, en realidad, ser preparados para ejercer estos roles, pero también en las empresas, por los femicidios que han ocurrido en Coronel, por ejemplo, que el hombre trabajaba en una construcción, creo, en estas empresas también deberían haber los prevencionistas de riesgo, también deberían tener un catastro y hacer talleres y cursos a los varones, y no sacamos nada, finalmente estaría de todos. Así que, ya quiero apuntar también, porque claro, hoy día tenemos una concientización, precisamente, de lo que significa la violencia, se ha ampliado la violencia, algo más que físico, se está resguardando la seguridad, obviamente, de las mujeres, pero, ¿qué estamos haciendo con los victimarios, también, con respecto a eso? Y les pongo el tema más cercano, por ejemplo, a propósito de esta mezcla entre el mundo privado, los jefes, qué sé yo, con el caso de este joven futbolista de Colo Colo, Jordi Blonson, quien, bueno, hoy día ya va a ser enviado afuera del país a poder jugar, pero, ¿cómo se abordó eso por parte de esta institución de Colo Colo? Dijeron que iban a entregarle ayuda, ayuda psicológica, finalmente parece que no se concretó, pero, tomándome ese caso, para que lo podamos conversar, ¿qué se está haciendo con los victimarios, también? En primera instancia, el fenómeno de los victimarios, me parece importante, porque estamos hablando también de una violencia estructural, y a eso también me gustaría referirme. La violencia no es solo individual, por ejemplo, en el caso de una pareja, cuando el hombre ejerce violencia contra la mujer, cuando hay violencia física, psicológica, sexual, económica, etc. Sino que estamos hablando de que hoy día tenemos un sistema estructuralmente que valida la violencia, en las escuelas, en los trabajos, en las calles, por ejemplo, a través del acoso sexual callejero. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando entendemos que la violencia es un fenómeno estructural, podemos empezar a trabajar, por ejemplo, desde la más temprana infancia, que es un tema que nosotros ya hemos abordado previamente. Por ejemplo, cómo a las niñas se les enseña a no ser violadas, pero a los niños no se les enseña a que no deben violar, por ejemplo, a que no deben acosar. Cómo desde las comunidades, vamos desde los primeros pasos, empezando a desentramar y desenmascarar la violencia para erradicarla. Yo creo que partimos desde ahí en el sentido de que la violencia es un problema, como ya decía la compañera, no solamente pandémico, sino que es un problema que nos ha acompañado históricamente, además. La violencia es disminuida con estas campañas que comentaba Romina también, esperamos que tenga un buen asidero, pero sigue presente hoy en día. En esta nueva conmemoración tenemos feminicidio, en esta nueva conmemoración probablemente hayan mujeres que en sus casas están viviendo violencia en el trabajo y en la escuela. Entonces, ¿cómo abordamos este tema con los victimarios? Primero, entendiendo las bases de... No entendiendo que es un problema solo de la persona que ejerció violencia, sino que, ¿dónde aprendió esa violencia? ¿De dónde viene esa violencia? De las familias, de los territorios, de las comunidades donde la violencia es un problema que está en todos lados, ¿no? Donde la violencia se transmite, por ejemplo, a través de la cultura. Se normaliza. Y en ese sentido, Consuelo, igual me gustaría preguntarte, bueno, para no entrar en polémica directa con el personaje aludido, pero en el último tiempo han surgido comentarios de pronto de personas de la televisión, ¿verdad?, que se refieren a las formas de hacer humor, por ejemplo. Claro. Y que si nosotros conversamos el humor, efectivamente nunca ha golpeado a nadie ni tampoco ha matado a nadie. Los chistes, ¿no? Los humoristas. Pero claro, si pensamos en el tipo de humor que hace justamente referencia a las mujeres como un ser inferior o como un ser del cual burlarse por tal o cual característica, ¿cierto?, solo por el hecho de ser mujer, preguntarles también ahí abiertamente, ¿cómo manejamos esos temas? Porque efectivamente, ¿cómo tú entras en ese debate? Oye, pero si yo conté un chiste nomás. Bueno. ¿Cómo un chiste va a ser después que haya un femicidio? Para eso está el instrumento del iceberg de la violencia. Lo recomiendo, es muy útil. Porque parte de las violencias más invisibles hacia las más visibles, como por ejemplo el femicidio, como último escalafón. En primera instancia tenemos, por ejemplo, la invisibilización. Tenemos el humor machista, ¿no? El humor machista que es como... ¿Se acuerdan cuando hace un tiempo un expresidente decía nosotros nos hacemos los vivos y ellas hacen las muertas para ponerse encima? Señalando el tema del abuso sexual. Eso fue un chiste, según él. Pero estamos haciendo apología a la violación. La cultura de la violación. Entonces, ¿cómo ese chiste no va a normalizar, por ejemplo, que si un chico lo escucha, más allá incluso de alguien de poder, es decir, ah, entonces la violación no es algo tan grave. El abuso no es algo tan grave. Una cosa es el humor donde todas y todos en la sala nos reímos y formamos parte de un ambiente sano que nos hace bien. Y otra cosa es el humor utilizado como una forma de validar y seguir naturalizando las conductas machistas y violentas. Sí, con suerte quiero aprovechar de tomarme precisamente por el caso de Jordi Thompson con respecto a lo que están haciendo, no sé, en este caso los privados, por ejemplo. Porque siempre se dice, no, son temáticas privadas, ¿para qué nos vamos a meter nosotros? Mientras nos rinda acá en el trabajo, da lo mismo. ¿Cómo viste que se abordó por parte, por ejemplo, y volver a poner el ejemplo, que es el más mediático. Tú nos ponías el caso en Coronel de un trabajador de la construcción. Pero, ¿cómo crees tú con el rol que tiene esta institución de Colo-Colo y que no es primera vez que tiene polémica? Incluso la rama femenina ha salido a criticar a la institución. ¿Abordó esta temática? Siento que, bueno, tenemos que pensar que el fútbol históricamente ha sido un juego para hombres. Y las mujeres en este siglo, en realidad, han ocupado hoy día estos espacios. Porque no se nos permitió... Oriana, te pedimos por favor un segundo, porque tenemos que reparar un tema técnico con tu micrófono para poder escuchar la respuesta. A ver si nos puede tomar también esa misma idea. Bueno, yo suscribo todo lo que dice ella, pero también yo creo que igual tiene que ver con un tema de que no hay una ley integral de violencia. Entonces, cuando haya una ley integral de violencia en la mujer, va a estar involucrado el tema de qué acciones deben tomar los empleadores, etc. Porque perfectamente en el contrato pueden decir, no es que me rinde bien en el trabajo, no tengo ningún poder por encima de mí que me obligue a decir... Claro, porque estos son temas personales, como la noción antigua que era en pelea de casados no hay que meterse, Oriana. Sí, pero, como les decía, siento que nosotros estamos llenándonos de leyes. La ley para esto, la ley en contra de la violencia, ley de acoso callejero, pero en realidad... Y todas con un nombre. Entonces, es un tema muy complejo, porque aquí nosotros, como se dice, este es un tema cultural. Entonces, nosotras hoy día somos un país en el cual estamos recibiendo a una gran cantidad de personas que son extranjeras. Porque también, en el lenguaje hay que ser súper delicado. Como decía mi bisabuela, poner el cerebro en movimiento antes... Perdón, poner el cerebro en funcionamiento antes de la lengua en movimiento. Entonces, hay que ser súper cuidadosos con el lenguaje, con las palabras que utilizamos, debido a que llamamos a los extranjeros, los llamamos inmigrantes, inmigrantes, cuando todos hemos emigrado alguna vez. Entonces, hoy día estamos socializando con diferentes culturas. Nuestra cultura chilena, la cultura mundial, es una cultura golpeadora. Una cultura donde para encontrar la paz, primero tiene que haber una guerra. Entonces, yo siento que si cada uno y cada una de nosotras hacemos una reflexión, por eso hablo, no sacamos nada de sacar estudios, más y más estudios. Cuando empezamos a hablar las mujeres, no, esto lo llevamos hablando desde que nacemos en realidad, gracias a nuestras madres y a nuestras ancestras, de las cuales muchas veces fuimos testigos de cómo fueron violentadas de una u otra manera. Nosotras mismas, la discriminación que hemos sufrido, las violencias que vivimos día a día. Somos como en la sociedad, nosotros estamos al nivel en un momento de los niños y niñas. Entonces, así nos ven algunos hombres. Y siento que no podemos llenarnos de ley. Yo siento que, y más aún cuando son personas que llegan a cargos de poder o que son un ejemplo para nuestras infancias, para las infancias, ellos tienen un rol muy importante, una responsabilidad muy grande, mucho mayor. Es verdad, todos tenemos la responsabilidad, pero obviamente los que son líderes de opinión también. Queremos agradecerles por estar acá. Romina, una última reflexión también frente a lo que estamos viviendo hoy día y lo que se va a vivir mañana. Sí, o invitación también a las actividades. También. La invitación hoy día a la marcha. Igual, yo quería tomar un pequeño espacio para recordar a una alumna de mi universidad, de la UDEC, que sufrió un femicidio precisamente el día 8 de marzo, donde nosotras estábamos marchando, y lamentablemente ella sufrió un femicidio. Entonces, recordar eso siempre, recordar a nuestras muertas, a nuestras pérdidas, y que siempre estamos buscando justicia para ellas también. El sector de Lomas, ¿verdad? ¿Cómo? Esa fue la víctima del sector de Lomas en una vivienda. Sí. Sí, nos recordamos. Sí. Consuelo, por favor, para que nos cuentes también actividades que vayan a tener en la reflexión. Sí. Por parte de Energía Maranta, vamos a seguir en escuelas y liceos con nuestro programa LIDEN, haciendo talleres respecto a la erradicación de las violencias, así que invitamos a las, los y las estudiantes a participar, pero sobre todo invitamos a las comunidades a manifestarse y alzar la voz. Yo creo que esto es un tema comunitario, la violencia y su erradicación es una deuda que tenemos todas, todos y todes, así que les invito a conmemorar este día, no solo hoy, sino que todos los días. Oriana. Bueno, yo quiero dejar la invitación para hoy día a las 5 de la tarde en Plaza Perú, donde nos vamos a juntar todas las colectivas, organizaciones y mujeres que quieran acompañarnos, que quieran pasar un rato donde la energía femenina se va a sentir y también, bueno, invitarla desde las 5 de la tarde al ritual con el que comenzamos, que es un ritual maravilloso, ya que en nuestra región es en la única región donde tenemos el ritual del fuego, los cutrales. El cutral es algo que sucede solamente en nuestra región, así que va a ser una marcha llena de sensibilidad, recordando a nuestras muertas, yo también quiero recordar a Renata, que hoy día en la mañana su familia estaba fuera de fiscalía porque todavía el cuerpo de Renata está en el servicio médico legal y no tienen que tocarnos a nosotras para salir a marchar porque en nuestras familias hay hijas, nietas, hermanas y nadie sabe lo que les pueda pasar, así que hoy día le pido a los hombres que se queden en sus casas cuidando a los niños para que las mujeres de la familia puedan salir. Se les agradece. Muchísimas gracias a las 3 por haber estado con nosotros hoy día, de verdad que sí, esperamos que esta conmemoración también sume más voluntades que nos invocan a todos y todas. Sí, 12.29 nos comenzamos a despedir por supuesto hasta el día lunes, arrancando ya este último fin de semana del mes de noviembre, cuenta regresiva por supuesto y ya la próxima semana vamos a estar ahí también conectados con lo que va a pasar con la PAES, ojo ahí con eso, y varias otras temáticas, sí, pues que les vaya bien, que nos vaya bien. Nos vamos, chau, estén bien, chau, chau. Canal 9, Bío Bío Televisión, presentó Nuestra Casa.